A ti que me diste tu vida Tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que luchaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril A ti, mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto, señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible A ti luchadora incansable A ti mi amiga confiable De todas mis horas Tu nombre es un nombre común Como las margaritas Siempre de poca presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde Esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es Su nombre es A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto, señora, 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 señora Y para no hacer tanto alarde Esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es Mi madre El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso